la pelota del homerón 62 de aaron jocks será subastada señores gracias por estar ahí con nosotros reciban un fuertísimo brazo de parte nuestra todos los días les invitamos a estar desde 7 a 8 de la noche ahora new york en vivo acompañándonos señores como les decía la histórica pelota del cuadrangular 62 del actual agente libre aaron jocks será puesta en subasta según se informó eso según informó el new york post el abogado del aficionado que atrapó la pelota del esto el pasado 4 de octubre en el blog live field de texas dijo que su cliente ha rechazado la oferta de 3 millones de dólares por la bola y ahora el proceso se manejará por medio de una subasta corey jomans pues un hombre de 35 años oriundo de talla texas dijo que después de dos semanas después de muchas conversaciones profundas con su esposa que la dijo en una reportera que ya su abogado que de ellos decidieron vender la pelota por medio de casa de subasta golden action así es pues me parece justo que cualquiera que esté interesado y tengan los medios para obtener la pelota pueda hacerlo por supuesto tengo mucha expectativa de ver por cuánto se vende dijo jomans así es señores pues la pelota del bestial cuadrangular de que es la más cara en la historia de subasta fue el ron ron o sea la que se ha vendido fue la del ron ron 70 de mar maguire en la temporada del año 1998 la cual ven se fue vendida por 3.5 millones de dólares al dibujante de tira cómica tot matt flying señores aaron jokes superó sus 62 cuadrangulares marca de todos los tiempos de la liga americana la cual era de 61 y estaba en poder de roger merys que precisamente lo había conectado estos 61 cuadrangulares en la temporada del 1991 ahora qué pasó a brevemente hago una acotación o sea algún comentario al margen de esto qué pasó con la la pelota del ron 70 que fue vendida por más de 300 millones de dólares que como después barry bones conectó más cuadrangulares hubo una temporada con el donde conocer 73 ese valor de 3.5 millones de dólares bajo a un nivel tal que esa pelota ya hoy en día no vale ni siquiera un millón de dólares esa de mar maguire del ron 70 del año 1998 señores hasta aquí con ustedes gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo y que dios les bendiga